Bienvenidos a un nuevo informativo, un informativo en el que repasaremos la última presentación de un candidato a la alcaldía, en este caso ha sido el Partido Popular. Y en materia de elecciones os informaremos de la programación especial que llevaremos a cabo en su televisión municipal los días previos a las elecciones. Además, les hablaremos también en este informativo de un pleno celebrado con carácter extraordinario y como no de la Romería 2019, que adelantó su fecha precisamente motivado por las elecciones en este caso generales. Y en deportes destacamos la cuarta participación de un equipo de voleibol en un campeonato de Andalucía. Y repasaremos también en atletismo la cuarta edición de la carrera por la cultura. Tras la portada, antes de meternos de lleno en materia en cada una de las noticias, vamos a poner orden a toda la actualidad y lo hacemos como siempre de la mano de los titulares. Elecciones 26M. El Partido Popular presenta candidato a la alcaldía Antonio León. Especial elecciones locales en los medios. Programación especial elecciones durante la semana previa a las elecciones. Actos, mítines, vídeos promocionales, entrevista a los candidatos que han accedido a ser entrevistados por la RTVE de Fuentes de Andalucía. Pleno, celebrada sesión plenaria con carácter extraordinario. Romería María Auxiliadora, la 43ª edición de la Romería María Auxiliadora, peregrina por tercera vez consecutiva a las tierras del Duque del Infantado. Y de nuevo, multitud de romeros decidieron celebrar también la romería en el Parque Rural Molino de Viento, donde se ubica su ermita. En deportes, en voleibol, el cadete masculino del Club Voleibol Fuentes logra un noveno puesto en un campeonato de Andalucía y en atletismo. La cuarta carrera por la cultura registra una muy buena participación, destacando una edición más, la femenina. Y en el espacio, para el tiempo, repasaremos como siempre la aparición meteorológica para los próximos días en nuestra localidad. Estos son los titulares. Arrancamos ya el presente informativo expreso. Arrancamos el informativo y lo hacemos hablando de la programación especial de los medios municipales en la semana previa a las elecciones del próximo 26 de mayo. Podrán ver un programa especial elecciones que incluye un acto o mitin completo, un vídeo promocional de cada partido y una entrevista al candidato de aquellos partidos que han accedido a ser entrevistados por la RTM de Fuentes de Andalucía. Además, la cobertura especial ha incluido una noticia de la publicación oficial de las listas, así como también de la presentación de cada candidato de los partidos políticos, con un corte seleccionado también por los propios partidos. Una noticia que han ido incluyéndose en los informativos correspondientes conforme han ido sucediendo los actos. El formato de la entrevista, al igual que el del programa especial elecciones, sigue unos criterios de igualdad, por lo que a todos los entrevistados les ha propuesto las mismas preguntas con un tiempo similar para responderlas. Igualmente, el espacio donde se les realiza la entrevista también ha sido elegido por los propios candidatos. En cuanto a los actos de cada partido, así como los vídeos promocionales, han sido también elegidos por los propios partidos y se emiten íntegros. Con la programación previa a estas elecciones locales del próximo 26 de mayo, lo que pretendemos, desde los medios de comunicación municipal, en los días previos, que conozcan la mayor información posible sobre los partidos y sus correspondientes candidatos a la alcaldía antes de ejercer su libre ejercicio del derecho al voto el próximo 26 de mayo de 2019. Un día de elecciones en el que le pondremos el broche a esta especial programación con un programa en directo, tanto por televisión como por internet, especial día de elecciones, nada más se cierren las urnas. Un programa en el que os ofreceremos toda la información al minuto y actualizada, además de las valoraciones de los candidatos, tanto en la previa como tras conocerse los resultados definitivos. Seguimos hablando de elecciones, aunque lo hacemos ahora del último partido que faltaba por presentar candidato a la alcaldía. Si anteriormente lo hiciera el partido Nueva Izquierda Verde Andaluza, NIVA, con Francisco Martínez, y el Partido Socialista Obrero Español, con Manolo González, el Partido Popular PP ha sido el último en hacerlo y presentó este fin de semana su candidato a la alcaldía, Antonio León. El acto se celebró en el Siro Minador de la Campiña e intervinieron en el mismo la presidenta del partido en Sevilla, Virginia Pérez, la presidenta del partido en Fuentes de Andalucía, María José Sánchez, y el candidato a la alcaldía, Antonio León, quien se dirigía así a los presentes. Cuando a mí se me preguntan por qué quiero ser alcalde de mi pueblo, de Fuentes, siempre digo lo mismo, porque quiero que mi pueblo avance, avance hacia adelante, que no retroceda como está ocurriendo en los últimos 12 años, como nos ha ocurrido de gobierno del NIVA. Porque quiero un ayuntamiento a servicio de los fontaniegos, de mis paisanos, y no al contrario. Porque quiero introducir cambios en todos los ámbitos de la vida municipal, haciendo sobre todo especial hincapié en una total transparencia y eficacia en la gestión municipal, garantizando unos servicios públicos de calidad. Transparencia frente a los curantismos, listas negras, enchufismo descarado, que es lo que nos tiene acostumbrado el equipo de gobierno de NIVA durante estos últimos 12 años. Aquí en Fuentes se vive una dictadura del miedo pura y dura. O dicho de, o estás conmigo o estás contra mí, desde luego se cumple en Fuentes a rajatabla. Yo quiero que todo esto cambie. Ya está bien, ya está bien, de represaliar a todo aquel vecino que se te ha llevado a la idea contraria al señor alcalde y a su querido hermano. Yo creo que ya está bien. Hasta aquí hemos llegado. Dejamos a un lado las elecciones para hablarles de plenos. Concretamente de una sesión plenaria con carácter extraordinario, celebrada el 14 de mayo de 2019, con un total de cinco puntos en el orden del día. La presente sesión ha sido la última de la legislatura 2015-2019, un pleno que además ha tenido la connotación de celebrarse de nuevo en el edificio consistorial por motivos de obras para su conservación, remodelación y modernización del mismo. Un total de cinco han sido los puntos tratados. Subsagación de propuestas priorizadas de inversiones sostenibles para incluir en el Programa Municipal General de inversiones financieramente sostenibles, incluidos en el Plan Supera 7 de la Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla. El punto correspondiente a la modificación de crédito número 3 barra 2019 del presupuesto municipal vigente. Un tercer punto relativo al convenio de colaboración entre la Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía en materia de prevención y extinción de incendios. El desarrollo del programa operativo 2019 del Sistema de Bomberos de la provincia de Sevilla. Un punto relativo al proyecto de actuación de interés público en terreno en régimen de suelo no urbanizable de ampliación de instalación para prensado de paja. Y una moción de apoyo a la caza y al silbertrismo en Andalucía. Todos los puntos fueron aprobados por unanimidad a excepción del correspondiente a la modificación de crédito del presupuesto en el que se actuó el Partido Socialista. Pueden ver la sesión completa con el debate de los puntos tanto en su televisión como en el canal de YouTube. A continuación les dejamos con las valoraciones de los portavoces al término. Ya hemos tenido el último pleno extraordinario y ordinario. Ya no vamos a tener ningún otro pleno en esta legislatura y yo creo que la verdad es que nos despedimos en un sitio nuevo y volvemos a la sede antigua del pleno del Ayuntamiento y con agrado. Con respecto al pleno, yo creo que es un pleno muy positivo. Primero en la forma y segundo en el contenido. Hemos tenido que pasar un par de trámites administrativos simplemente por ajustarnos a plazos con los plazos que va marcando Diputación de Sevilla básicamente en el convenio de los bomberos y en la modificación de algunos aspectos en la forma de la obra que se presenta para Plan Supera, para el 7 de Diputación de Sevilla. Y después una modificación de crédito que siempre se van haciendo pequeñas modificaciones que sí que vemos muy bien algunos de ellos pero que no hemos mantenido un poco, no hemos votado a favor, sino que no hemos abstenido pues porque no vemos claro el tema de los servicios funerarios gratuitos. No estamos ni en contra ni a favor. Simplemente que es que nosotros, el Grupo Municipal PSOE, a día de hoy no lo ve claro y por eso no hemos abstenido. Con respecto a la parte más positiva, hemos traído un punto en el que yo creo que ha sido de alegría de todo el Pleno, tanto del equipo de gobierno como de oposición, porque es de un grupo de fontaniegos que tiene su empresa, es una empaquetadora de alpacas de paja, yo creo que todos los vecinos lo conocen y que nos alegramos mucho de que les vaya bien, que esa inversión que ellos han hecho en dinero y en tiempo y en trabajo, pues que tengamos que venir aquí al Pleno para hacer una ampliación de terreno que van a dedicar a su actividad, pues siempre lo vemos con agrado, nos alegramos por ello y evidentemente yo creo que está claro que todo el emprendimiento, todos los autónomos y todas las empresas que tengan fuentes siempre van a encontrar el apoyo del PSOE, esté en la oposición o esté en el gobierno. Eso lo tiene que tener clarísimo porque pensamos que es el pulmón y es la fuerza que tiene nuestro pueblo. Y ya después, también a petición de la Asociación de Cazadores de Fuentes, ha traído una moción que hemos considerado presentarla como una declaración institucional, nos parece a todo correcto porque todos sabemos la importancia que tiene la caza, no solo en España y en Andalucía, sino aquí en nuestro pueblo, con la pasión que la viven muchos de nuestros vecinos y al igual que con otros colectivos, especialmente este que está muy bien regulado y está muy bien reglado, pues siempre va a encontrar también el apoyo del Grupo Municipal de PSOE. Y poco más, que nos despedimos ya hasta la próxima legislatura, que esperamos vernos pronto y que vaya todo bien. Destaca en primer lugar el sitio, un sitio histórico donde cuando empezó a funcionar los plenos eran en esta propia sala, por motivo de adecuación de la biblioteca, que es buena noticia, pero no hemos tenido que volver. No hemos vuelto el último pleno de la legislatura, pero bueno, la verdad que crea cierta nostalgia celebrar estos plenos aquí y a los que nos gusta la política y la vivimos, nos trae también nuestro sentimiento. Dicho esto, independientemente de los diferentes puntos que hemos tratado, yo quiero lanzar en su conjunto varios mensajes. En primer lugar, gracias a estos puntos, al final se demuestra que se sigue gestionando, a pesar de que estamos a escasos días de terminar la legislatura o de que lleguen las elecciones, mejor dicho. Pero es que este grupo de gobierno siempre presumió de eso, de trabajar desde el minuto uno hasta el último. Y trabajamos con fuerza y con ganas porque hoy en el pleno hemos demostrado que traemos creación de empleo gracias a la posibilidad por parte del ayuntamiento de ofrecer un proyecto de actuación a una empresa de nuestro municipio, lo cual es creación de empleo y es desarrollo local. Traemos una modificación de crédito, que detrás de ella viene la puesta en marcha inmediata de los servicios funerarios, que por cierto, tengo que destacar de forma importante que el Partido Socialista no haya apoyado esta modificación por este motivo. No quiere que haya servicios gratuitos funerarios. No sabemos ni entendemos el argumento, pero lo ha demostrado hoy con su voto de abstención en este sentido. Pero es que solo no es eso, sino también traemos un montón de inversiones en cuanto a instalaciones de edificios públicos y de servicios públicos. Y también destacar, por supuesto, seguir renovando la apuesta clara por nuestra parte en cuanto al servicio de bomberos, de extinción y prevención de incendios. Era una apuesta que de primera hora este grupo de gobierno la ha sustentado desde el convencimiento. Creíamos que tanto los funcionarios como el personal voluntario de nuestro parque tenían que tener una garantía y una estabilidad. Volvemos a firmar un convenio para que eso sea así. Y después, con los hechos hemos demostrado la apuesta clara por parte de este grupo de gobierno a la sociedad de casa. Y hoy traemos de forma de declaración institucional el apoyo a la casa en su conjunto, que es un motor económico y social para nuestro municipio, para el conjunto de Andalucía, que es también turismo y hay que decirlo. Hemos tenido en esta legislatura varias competiciones vinculadas a la casa, que eso se agradece. Pero también destacar el convencimiento por parte de este ayuntamiento con la sociedad de casa. Le hemos financiado y ayudado la creación de una nueva sede. Tenemos el servicio del guardia rural a su disposición para que también haya colaboración. En definitiva, los puntos en su conjunto creo que demuestran que se sigue trabajando y se está trabajando bien. Y lo hacemos a último de legislatura incluso porque entendemos que el trabajo no hay que dejarlo por ser o porque se aproximen las elecciones. Es mi valoración. Yo creo que hoy cerramos un pleno, una legislatura mejor dicho, que lo cerramos también como empezamos con trabajo. ¿Alguna otra valoración desde el equipo de gobierno? Bueno, despedir la legislatura gracias a la oportunidad que nos da el pleno. Desea mucha suerte al resto de aspirantes y adversarios políticos, que le vaya bien lo que queda de campaña y que nos veremos en breve con la nueva constitución del pleno. Y nada, despedirme en ese sentido de esta legislatura. Y cambiamos de materia. Les hablamos a continuación de la Romería 2019 de María Auxiliadora, que se celebró el pasado domingo 19. Un año más, Fuentes de Andalucía volvió a disfrutar de su romería. Una romería que este año tuvo la particularidad de adelantar su fecha debido a la coincidencia del último domingo de mayo con las elecciones locales. Por tercer año se decidió también, decidido por la hermandad, que se peregrinara hasta la tierra del duque del infantado, concretamente al chaparral de la finca del castillo de la Monclova. Un recorrido este último, que se recuperara en el año 2017 con motivo de su 40 aniversario. Un total de 40 carrozas acompañaron a la Virgen en su peregrinaje, acompañada de fieles y romeros. Este año de nuevo, como ya ocurriera en el pasado, multitud de ciudadanos decidieron acompañar a la Virgen hasta el camino y celebrar posteriormente el Día de Romería en el Parque Rural Molino de Viento, donde se encuentra su ermita y donde se ha peregrinado en años anteriores. Así opinaban del lugar de peregrinaje este año, tanto los que realizaron el camino hasta el chaparral de la finca del castillo de la Monclova, como los que celebraron esta en el Parque Rural tras acompañar a la Virgen. Hombre, yo este año veía bien la ermita, porque hace 25 años que se hizo y yo veía bien la ermita. Pero bueno, como buena romera yo acompaño a mi Virgen. Vamos, no opinamos, no opinamos. Este año tocaba su ermita, 25 años. La romería del castillo. Llevamos todo el castillo, cada uno que vaya a donde quiera. Y donde vaya la Virgen hay que ir todo el mundo, que va al paseíto, allí vamos nosotros. Dividido pero muy bien, nadie se mete con nadie y estamos muy a gustito aquí, que cada uno haga lo que quiera. Yo lo veo mal, vamos. Que estemos compartidos en un pueblo, lo veo mal. Ya tenemos la capilla aquí, que es mejor que estuviera aquí en su casa. Y que ya hace 25 años que está la ermita. Podrían verla traído aquí. Pronto podrán ver, por un lado, el reportaje completo de la romería, así como también la noticia contrastando la opinión de los ciudadanos en los dos lugares de celebración con todas las valoraciones, tanto en su televisión como en el canal de YouTube. Y en deportes, otro equipo más del club voleibol, Fuentes, el cuarto este año, se dice pronto, compite en un campeonato andaluz. Si anteriormente lo hicieran las categorías infantil, masculino y juvenil, masculino y femenino, en esta ocasión ha sido el cadete masculino, el que ha participado de nuevo en un campeonato a nivel andaluz. El resultado obtenido, un noveno puesto, no es lo que esperaban desde el club, pues tenía unas expectativas más altas, han expresado desde la propia entidad deportiva. A pesar de todo, solo tres primeros clasificados han cosechado un mejor balance de victorias y derrotas que el conjunto fontaniego durante el campeonato. Pero así es el formato de este torneo. Desde el minuto uno hemos intentado combatir la frustración, apoyándonos con la ayuda de los padres, hasta que poco a poco hemos empezado a superarnos y lo hemos entendido como una oportunidad de aprender y en ello hemos estado y estaremos, confiesan desde el club. Igualmente, los técnicos valoran el trabajo de los jugadores, los chavales de sobresaliente, así lo expresan, han hecho lo que controlaban, su trabajo y por ello estamos contentos y satisfechos, pero esto es deporte, valoran los propios técnicos. Le damos nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo realizado a todos y por alcanzar estas cotas tan elevadas con el mérito que ello conlleva teniendo en cuenta el potencial de los equipos a los que se miden. Y cambiamos de disciplina. En atletismo se celebró la cuarta edición de la carrera por la cultura, una carrera que por fin pudo celebrarse tras tener que cambiarse su fecha inicial, prevista dentro de la programación de la pasada feria del libro, por coincidencia con las elecciones, aunque en este caso las generales. Una prueba que dejó una participación de más de 100 corredores, concretamente 121, destacando una alta participación femenina un año más, un total de 26 féminas. La climatología complicó la prueba a los corredores, ya que además del calor, sobre todo tuvieron que soportar rachas de viento que dificultaban y hacían algo más dura la prueba. Una prueba de 8 kilómetros de distancia, que este año estrenaba recorrido, diferente al de ediciones anteriores, en los que el recorrido se inmiscuía por el interior del municipio, pasando por los monumentos distinguidos y representativos del municipio. En cambio, en la presente edición, el tramo comprendía la ronda que circunvala el municipio. El vencedor de la prueba fue Adrián Sánchez Alcón, seguido de Juan Antonio Gallego Valenzuela, cerrando el podio en general Sergio Gutiérrez González. El mejor resultado local de la general fue el fontaniego Luis Manuel Verdugo Carrero, seguido de José Manuel Rubio Romero y José Fernando Fernández Ruiz. El mejor resultado general en género femenino fue para Rosa María Rollo Valor, seguida de María José Vascon Guerra y cerrando el podio en la fontaniega Sara González Osuna. Y en clave local, los tres primeros clasificados fueron la mencionada Sara González, seguida de Laura Muñoz Jiménez y Ana Caro. Pueden consultar las clasificaciones completas en la web de deportes www.deportes.fuentesdeandalucía.org. Este año además se hizo entrega también en esta prueba de un premio especial, un jamón para el club de atletismo con más participantes en la carrera. Y este año recayó en el club Anunzi de Morón de la Frontera. La presente prueba está organizada por el club La Pecha y cuenta con la colaboración de la delegación de deportes. Así se expresaba el presidente del club La Pecha. Estamos muy contentos, la gente en fuente cada vez comprende que hay que cortar las calles para celebrar este evento. No hay protesta, todo el mundo se lo toma para bien, sale a la calle animada, que quiero dar las gracias a todo el pueblo porque por eso, y en especial a las asociaciones, ¿no? Las asociaciones y los clubes acuden en masa cuando los llamamos y cortan todo y colaboran con nosotros y gracias a ellos se celebra esta carrera. Pueden ver el reportaje completo de esta carrera tanto en su televisión como también en el canal de YouTube. Y para cerrar, ahora sí les hablamos del tiempo. Tendremos temperaturas entre 30 y 33 grados de máxima esta semana, con mínimas entre los 16 y los 18 grados. La próxima semana se mantendrán, aunque con una caída de 28 grados de máxima el jueves y viernes próximos, manteniéndose, eso sí, las mínimas. En cuanto a las lluvias, destaca el 30% de probabilidad el viernes 24 de mayo y un 20% para el sábado 25, el resto, ausencia de lluvias hasta el 1 de junio. Las rachas de viento oscilarán entre los 15 y 17 kilómetros por hora, tanto esta semana como la próxima, a excepción del sábado 25 de mayo, que se esperan 25 kilómetros por hora. Con la información del tiempo, le ponemos el punto y final a un nuevo informativo. Esperamos disfruten de la semana y, por supuesto, lo hagan mucho más del fin de semana. Muchas gracias por estar ahí, tanto a los que nos veis por las pantallas como a los que nos escucháis por medio de la radio. Un saludo y sean felices. ¡Gracias!